Hacía tiempo que yo no hacía una fiesta como esta que voy a hacer ahora, ¿sabes? Espera la invitación Los hermanos quilinchinis que se la saben todas Formaron una comparsa con los brazos del barrio Vinieron de Brooklyn a este vacilón Y los de Cochis vinieron desde el Bronx Y de Puerto Rico llegó una delegación Siete boricuas que no creen ni en Sansón En esa fiesta unos bailaban Y otros al topo y barajas allí jugaban Y todos fumaban, y todos fumaban Cigarritos de unos finos Y llegó la policía y la fiesta se acabó La fiesta de los quilinchinitos sirvió para Oye, no sirvió para nada Oye, no sirvió para nada La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada Jugaron topo y baraja Y bebieron de verdad para La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada Un tipo llamado Mario Bendito, ay, no se le ha visto más carajo Bendito, ¿dónde habrá ido a tener? Bendito, ¿dónde habrá ido a tener? Se pusieron a fumar Y tuvieron que apagar ¡Ay, mamá! La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada Un tipo guía, un de bravo A la cárcel fue a parar, a parar La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada Los hermanos quilinchinitos tuvieron que echar un pie, un pie Dicen que, que los hermanos quilinchinitos de fiesta no saben nada, ¿sabes? No saben nada Y eso que, que no estaba ese que Bueno, ya no sabemos La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada Eh, no sirvió para nada Eh, no sirvió para nada Para nada La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada En pleno día, a las dos al día La fiesta dio, termina, la policía La fiesta de los quilinchinitos sirvió para nada Y un tipo guía, un de bravo A la cárcel fue a parar, fue a parar ¡Coge, Mario! ¡Coge! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!